Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver un tema que se llama exportar información. Vamos a tomar como ejemplo el que nos sirvió de formulario para los capítulos de ListView. Aquí vamos a mostrar información y vamos a exportar a estos tres formatos, CSV, PDF y Excel. Aquí tenemos estos tres campos. Estos son unos controles que se llaman, vamos a visualizar nuestro cuadro de herramientas, y este control se llama botón de opción. Y estoy agregando un campo donde vamos a escribir el nombre del archivo y al dar clic en este botón vamos a ver el código que tenemos implementado. Primeramente vamos a llevarnos dos variables, uno que nos va a llevar la ubicación de nuestro archivo de trabajo. Con esta instrucción le vamos a pasar a esta variable en donde está ubicado nuestro archivo, o sea, la ruta de nuestro disco duro, para que ahí mismo guardemos el archivo. Y esta variable que dice en el archivo, vamos a obtener el dato que tenga este textbox. Con estos dos datos y con el nombre de la hoja, que en nuestro caso se llama productos, vamos a proceder a hacer dos validaciones, una si tenemos seleccionado cualquiera de estos controles. En caso de que no tengamos seleccionado ninguno, vamos a presentarle al usuario este mensaje. Y la segunda validación es que el campo donde vamos a escribir el nombre también tenga datos. En caso de que no, este es el mensaje que le mostraremos al usuario. Una vez pasadas estas dos validaciones, vamos a identificar qué control tenemos seleccionado. Y como vemos aquí, tenemos tres opciones. Vamos a identificar cuál de esas tres tenemos seleccionado. Cuando tengamos seleccionado el primero, que se llama CSV, vamos a entrar a estas tres líneas de código, que nos va a servir para generar nuestro archivo. Vamos a activar una copia de nuestra hoja y con esta línea de código vamos a guardar en la ubicación, en esta variable donde nos llevamos la ubicación y le vamos a agregar el nombre del archivo para que se guarde en esa misma ubicación y con la extensión CSV. Y aquí vamos a guardar ese archivo y vamos a cerrar ese archivo que acabamos de generar. Cuando tengamos seleccionado a la opción que dice PDF, con PDF únicamente mediante una línea de código vamos a poder guardar ese archivo. Entonces estamos diciéndole que nos guarde la información que tenemos en la hoja producto y que lo exportemos a este formato, al formato PDF y que lo guarde en la ubicación de nuestro propio archivo de trabajo, que le adicione el nombre que tiene el textbox y que le ponga una extensión PDF. Esto es la calidad de nuestro archivo, las propiedades y las áreas de impresión. Si tenemos seleccionado la opción que dice XLS, igual con esta línea de código vamos a hacer una copia a nuestro archivo y lo vamos a guardar en la ubicación. Esta línea es más sencilla porque únicamente vamos a traernos la variable ubicación y el nombre del archivo y el formato .xls. Con este símbolo estamos concatenando esos datos, la ubicación, estamos concatenando una diagonal y concatenamos el nombre del archivo con la extensión y al final un mensaje. Vamos a verlo en ejecución. Esta es la hoja donde tenemos los datos. Estos datos son los que vamos a exportar a esos tres formatos. Vamos a seleccionar el primero y aquí le vamos a escribir reporte. Vamos a guardarlo y nos manda el último mensaje que tenemos en esta última línea de código. Si nos vamos a la ubicación de nuestro archivo, aquí nos guardo un archivo con el nombre de reporte y la extensión CSV. Si le doy un clic derecho y le digo abrir con el bloc de notas, se nos abre en ese bloc de notas y si vemos está separado por comas. Cada una de las columnas nos va a separar por comas. Aquí tenemos los encabezados, separados por comas y las siguientes son los datos que tenemos en el archivo. Vamos a seleccionar la segunda opción que es PDF. Vamos a guardarlo con el mismo nombre y vamos a irnos a la ubicación de nuestro archivo de trabajo. Vemos que ha creado un reporte .pdf, es el nombre del archivo. Le damos doble clic y nos abre el PDF con los datos que tenemos en la hoja productos. Tenemos las tres columnas y tenemos los encabezados. Y por último vamos a generar el .xls con el mismo nombre. Y si vemos ya tenemos otro archivo con el nombre de reporte, pero con extensión .xls. Para poder abrir ese archivo necesitamos cerrar la macro y vamos a dar doble clic en nuestro archivo y vemos que se nos abre un archivo. Este mensaje es porque tengo una extensión .xls y el archivo o el archivo de trabajo es con formato .xls.m. Si queremos que no nos salga ese mensaje vamos a cambiarle aquí la extensión y le pondríamos .xls.m. Con esto ya no nos saldría el mensaje y nuestro archivo nuevo que vamos a tener va a tener formato .xls.m. Vamos a guardarlo cerramos y vamos a ver que tenemos ya un reporte nuevo con extensión .xls y si vemos ya no nos muestra el mensaje y tenemos dos archivos idénticos. De esta manera podemos exportar nuestra información a cualquiera de esos tres formatos. Es todo por el capítulo de hoy. Gracias por estar detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo. Adiós, adiós.